Más información, le voy a dar la bienvenida por favor a la doctora Daniela Cabrera que está con nosotros, ella es abogada para hablar acerca de la denuncia contra el registrador de derechos reales, el doctor Alfredo Echevarría, la contraparte, en horas más temprano tuvimos la presencia del doctor, hablando también acerca de este mismo caso, doctora, bienvenida. Buenos días, agradecer a su canal por darnos la cobertura y poder dar nuestra versión de la verdad con pruebas y documentación real. ¿Qué tipo de documentación usted tiene? Tenemos un alodial, folio real, que es que emite derechos reales, donde claramente se puede evidenciar en primera instancia que mi cliente realiza dos préstamos de dinero a una empresa. Se registran bajo el asiento B7 y B8. Posteriormente, trata de dar otro crédito donde en el registro y le entregan un folio real, se puede evidenciar que existen dos cancelaciones, que está acá, bajo el asiento C6 y C7. Llama la atención que ambos registros se hacen el 31 de julio del 2018 a las 12.01 con 59 segundos y el otro a las 12.05, con una diferencia de tres minutos. El señor registrador dice que en sus declaraciones es un error administrativo. Un error administrativo no puede ser cuando no se cuenta con la documentación respiratoria para realizar estas cancelaciones. Esto ha sido manipulado, manipulado en el sistema informático para que desaparezcan estas cancelaciones. Doctora, ¿qué es lo que se debe investigar en este caso? En primera instancia hemos denunciado a nosotros manipulación informática, falsedad material y uso de instrumento falsificado. Se han pedido las certificaciones que nos remitan las copias legalizadas al Ministerio Público. Sin embargo, Derechos Reales certifica que no existe ningún documento. Contradictoriamente, una certificación paralela indica que aún un trámite está pendiente de recoger. Si está pendiente de recoger en la misma certificación que él firma, aún no ha sido recogido. Significa que el documento está en Derechos Reales. ¿Por qué no lo remite al Ministerio Público? Es la pregunta. Doctora, ¿usted está denunciando estos hechos pero también está siendo denunciada a raíz de esto? Tengo una denuncia por haber realizado una diligencia de citación. ¿Cómo hacemos la diligencia? Llevamos al oficial al lugar para que proceda a la citación. Pero para amedrentarme y que no salga a la luz pública, estos hechos delictivos que se están cometiendo en Derechos Reales, me denuncian. Eso es otro tema. Más temprano nos decía el doctor Alfredo justamente que el tipo de documentación con el que contaban justamente con la denuncia es falso. ¿Qué nos puede decir al respecto? Él trata de confundir a la población y a las autoridades. Y maneja de tal forma la justicia que se justifica emitiendo estas certificaciones de tres líneas en dos meses para retardar. Diciendo que es falso, él tiene como denunciado acceso al proceso penal. Lo que él nos ha dicho es, en su declaración, doctora, ¿qué tanto lío hace? Presénteme un memorial que el documento es falso y con una tecla mágica voy a volver a la hipoteca. Doctora, ¿qué manera se debe verificar si estos documentos son legales? No existe documentos. La misma certificación me indica que no existe ningún documento. Esto ha sido manipulado, planeado y ha sido ejecutado por el señor registrador y sus funcionarios subalternos que los protege para que no sean investigados. ¿Qué va a pasar ahora, doctora, para ir finalizando, por favor, con la entrevista? Lo que pedimos nosotros es que se destituya al registrador de derechos reales, se intervenga el sistema informático, porque está en riesgo la propiedad privada de usted, de mí y de todos los ciudadanos. Mientras tanto, ¿qué va a pasar con su cliente? Mientras tanto, mi cliente está con dos gravámenes levantados, pero no le vamos a dar el gusto al señor Echeverría de que el delito muera. Esto se tiene que investigar y se tiene que llegar a castigar a los culpables, en este caso, el registrador de derechos reales. La doctora Daniela Cabrera nos ha acompañado esta mañana en Bolivisión y queremos agradecerle por su presencia. Que estén muy bien. Buen día. Daremos seguimiento a la información. Hay más en el día. Acompáñennos.